En un hecho sin precedente en la historia de la entidad, el Ayuntamiento de Campeche tomó la difícil decisión de cancelar de manera definitiva las celebraciones de las ferias de San Román y San Francisco 2020, y dejó entrever que en el caso de las actividades religiosas en honor a Cristo Negro, también podrían suspenderse para evitar contactos por el COVID-19. En el caso de la otra celebración importante, como lo es la Virgen del Carmen en Ciudad del Carmen y que se celebra en julio próximo, se cancelarán de manera inusual, pues su paseo tradicional, Paseo por el Mar, será este año por vía aérea para derramar la bendición sobre toda la isla y evitar aglomeraciones de creyentes. El director de Cultura del Ayuntamiento de Campeche, Luis Felipe Palomo, reveló que ante el comportamiento de la pandemia del coronavirus y que la curva no desciende, sino que al contrario los contagios van sumando, la comuna decidió cancelar las celebraciones culturales, deportivas y recreativas de San Román y San Francisco, es decir, se suspenden las ferias tradicionales. Cabe destacar que las festividades en honor a Cristo Negro de San Román se llevan a cabo prácticamente todo el mes de septiembre, con una afluencia promedio de 65 mil personas, mientras que la de San Francisco, el santo patrono de la capital campechana, se desarrollan en octubre con asistencias de entre 20 mil y 30 mil personas. Por cierto, que este año las festividades de San Francisco coincidían con los 480 años de la fundación de la Villa de San Francisco Campeche, que se registró el 4 de octubre de 1540. De hecho, el propio Luis Felipe Palomo precisó que en la plática informal con el párroco del Santuario de San Román, es posible que también las celebraciones y actividades religiosas en honor a la vendedada imagen se cancelen o en su caso se reduzcan oficios mínimos y sin afluencia o con lo menor posible. Rogelio Loesachín, representante de los fisteros locales, subrayó que esta decisión le da un fuertísimo golpe a decenas de familias que dependen de estas actividades para subsistir y que están en una situación desesperante por el cierre de parques donde estaban instalados. Pide a las autoridades municipales que les destinen apoyos o financiamientos a bajos intereses para que puedan continuar hasta que pase la pandemia. Con imágenes de información de Martina Costa Pacheco, Notivision. Martina Costa Pacheco, Notivision. Gracias por ver el video.